El día de hoy quiero hablar de la diferencia de mentalidad y de operación entre un líder y un administrador. Son completamente diferentes. Las empresas exitosas tienen los dos y pueden realmente balancearse. Es más, los emprendedores exitosos son muy buenos líderes cuando tienen que ser líderes y saben ser administradores cuando tienen que ser administradores. Y vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno. Si tú a una persona le preguntas sobre su equipo y te da una respuesta específica, es un administrador. Si tú a una respuesta genérica, de visión, es un líder. Entonces le dices, oye, ¿tu equipo es bueno o malo? ¿O cómo es tu equipo? Y un administrador te dice, bueno, son buenos para esto, te reaccionan con esto, me complico con esto, tal. Pero te da problemas y ventajas muy específicas. El líder te dice, es el equipo que te va a llevar este proyecto a largo plazo. Te habla mucho más de visión del equipo que el administrador. Y aquí hay algo muy importante. Una vez que un administrador tiene que hacer algo, un líder tiene que tomar una decisión, ¿cómo opera a su gente? Y eso es lo más importante. El administrador juega damas chinas. El líder juega ajedrez. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan? Las damas chinas tienes tu tablero y tienes tus fichitas, todas las fichitas son iguales, y te va moviendo rápido por el tablero y va brincando. Esas son las damas chinas, ¿no? El administrador ve a todos igual y te va usando para hacer lo que tiene que hacer. El líder juega ajedrez. Todos son diferentes, todos tienen ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades, y sabe usar la gente y ponerlo donde van a ser más efectivos y más poderosos. Entonces, ponte a pensar, ¿tú quién eres? ¿Eres administrador? ¿Eres líder? ¿Cuál de las dos te gusta más? Pero también recuerda con lo que dije al principio. Las empresas exitosas o los empresarios exitosos son buenos para ser las dos. Cuando tienen que ser líderes, son buenos líderes. Podría ser administradores, son buenos administradores. Igual, en la empresa exitosa, tienen líderes y tienen administradores, y que puedan llevar ese balance. De hecho, me toca trabajar mucho con emprendedores, que son tan buenos líderes, y están tan one-sided a ser líder, que son malos administradores. Y realmente hay pocos emprendedores que sean muy, muy buenos administradores y no sean líderes. El emprendedor, digamos, el que le gusta crear algo nuevo, es más líderes, es más administrador. Es más líder que administrador. Hay, hemos hablado mucho también de las duplas, de las empresas exitosas. No meto una empresa exitosa, tiene alguien que es muy buen líder y alguien que es muy buen administrador. Y se van balanceando. Esta lucha de poderes es lo que hace que puedas tener buena visión y también puedes ejecutar correctamente tu día a día. Entonces, recuerda, el administrador juega damas chinas, te mueve y todos son iguales. El líder juega ajedrez. Entiende en el momento que estás ahorita y aprendes, tienes que ser líder o administrador y tienes que jugar damas chinas o jugar ajedrez. Gracias.